bastante estable. La respuesta es porque el flujo sanguíneo es relativamente lento, entonces no varía mucho. Por eso es estable. La pregunta 2. ¿Cuál de estos fármacos su depósito, de cuál de estos fármacos su depósito es la matriz ósea? Fácil estaba, ¿no? Ya. ¿Cómo termina la acción de un fármaco en el cuerpo? Por biotransformación, por eliminación, por redistribución. Todos. Los transportadores de salida del sistema nervioso en saldón se encuentran. Plexo, coroideo. De los siguientes fármacos, ¿cuál se biotransforma por hidrólisis en alapril? ¿De qué depende la vida media de un fármaco? Deputación, volumen de distribución, edad de paciente, todos, ninguno. Todos. El GABA, ¿qué es el sector utiliza para su acción? Fácil, no es el sector de canal iónico. ¿Cuál de los siguientes fármacos produce una acción de tipo Zemplazo? Eva Nava, ¿estás ahí? Sí, doctor. A ver, respóndeme. ¿Cuál de los siguientes fármacos produce una acción de tipo Zemplazo? Penicilina, atenolol, estrógenos, fenobarbital, ninguno. Yo me he equivocado ese día y he puesto fenobarbital, doctor. ¿Y cuál había sido? Buscando las respuestas, no era el que yo había puesto, doctor. ¿Pero cuál ahora responderías? Me vuelve a dictar las respuestas, doctor, por favor. Penicilina, atenolol, estrógenos, fenobarbital, ninguno. Me iría por este, doctor, por... Eva, Eva, Eva. Doctor, me sigo poniendo nerviosa, no sé por qué. Sí, honestamente, yo tampoco sé por qué. Pero la respuesta es estrógenos. Cuando, otra pregunta, cuando una dosis usual de un fármaco produce un efecto exagerado, ¿cómo se denomina? Hiperacción, hiperefecto, hipersusceptividad, hipersensibilidad, idiosincrasia. Hipersusceptibilidad. ¿Cuál es el antagonismo por competición? El antagonismo fisiológico, no. No, antagonismo por neutralización, no. Antidotipismo, no. Todos, no. Ninguno, eres. Sus micrófonos, jóvenes. ¿Cuál es el tratamiento de las intoxicaciones? Tratamiento sintomático. Administrar un antídoto. Expulsión del veneno. ¿Cuál es el tratamiento de las intoxicaciones? Bueno, voy a repetir. ¿Cuál es el tratamiento de las intoxicaciones? Tratamiento sintomático. Administrar un antídoto. Expulsión del veneno. Todos, ninguno. Todos. Y la última. ¿Cuáles son los efectos de la intoxicación con sulfas a nivel renal? Esto está en Efex adversos, ¿no? Es litíaz escenal. Cálculo escenal. Bien. Entonces. En este momento estoy viendo sus notas. No les voy a decir, obviamente, ¿no? Pero la nota más alta es 33. ¿Ya? Y la nota más baja es... 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 Dos. Dos. Bien. ¿Algún reclamo? ¿Algún reclamo, jóvenes? Doctor, ¿y nosotros que no he conseguido enviar? ¿Zero de repaso? Y lastimosamente, sí. Quiero aclararse una cosa. Eran 12 preguntas. Debería darles 12 minutos. Pero les he dado 15 minutos. Ya, o sea, 3 minutos después. Y... Cuando faltaban 5 minutos. Se ha dicho, jóvenes, cuidado. 5 minutos. Faltaba 2 minutos. Jóvenes, envían. No me decían. Así como sea. Deberían enviarlo. No me decían. Porque el sistema ya no... No es como yo, pues, el sistema. El sistema es... Rígido, ¿no? Ha llegado a los 15. Lo ha cortado. Y algunos no han enviado. Ahora, jóvenes. Yo he aclarado esto. Antes de empezar. Pongan su nombre. Su correo electrónico. Y... Vamos a adecuarnos al reloj que está en mi computador. Tengo en este momento, les he dicho... Digamos, les he dicho, y 20. Yo lo voy a conectar, y 22, les he dicho, y van a tener 12 minutos. Y lo he conectado, y 22, y les he dado los 15 minutos. Lo he programado así, y he empezado. Y, pues, lastimosamente, algunos no han entregado. Unos tres o cuatro creo que no han entregado. Ahora, ya estamos. Eso es lo malo del sistema, ¿no? El sistema es frío. No, no. No, no, no va. No contempla. Por favor, un ratito. No. Frío es. Bien. Ahora, jóvenes. Ayer, me han llamado como unas 20 veces. Me he dicho, doctor, yo no sabía que andaba de paso. Entonces, yo le dije, mira, mañana voy a aclarar eso en el curso. Porque yo, toda la semana les he hablado de esta modalidad de examen. Ah, no, pero yo no sabía. Ya. Ya, mañana, por favor, delante del curso, yo voy a hablar. Claro que por Zoom, ¿no? Voy a hablar. Pero yo creo que les he avisado con mucho tiempo de anticipación. Primero. Segundo, tampoco es culpa del presidente, ¿no? El presidente no te puede estar llamando, ¿no? Si vos no estás pasando clases, tienes que llamar vos al presidente para preguntar qué están haciendo, cómo van a hacer, qué sé yo. Tampoco vas a esperar que te llamen. Ahora, quisiera que, por favor, Roberto, yo les he avisado a tiempo. Con tiempo les he avisado. Así que yo no voy a aceptar eso, ¿ya? Ahora, en el momento del examen, ustedes han sacado fotos del examen, de las preguntas. Y se han equivocado en mandar en WhatsApp y me han mandado a mí las fotos. Entonces, yo he visto las fotos. O sea, estaban haciendo trampas. Seguramente estaban mandando a alguien para que le mande la respuesta, ¿no? Pero ya no importa, que hagan trampas. Echa la ley, echa la trampa, dice José Frank. Pero hagan bien las cosas. Ahora, Roberto, yo les he avisado con tiempo, ¿no es cierto? Para que tengan su correo GEMAIL y todo. Tal es así que 100 personas han entrado al examen, 103 los que han sido. No han tenido problemas para el examen, ¿no? Así que, si vemos eso, no voy a tomar en cuenta, no, ¿sabe qué? No he podido, ¿sabe qué? No, no, ya, por favor, ¿sabes qué? No, ya no, ya no. Yo, por ejemplo, con ustedes tenía que dar el jueves. ¿Y por qué no he podido dar el miércoles? Porque ha habido una serie de reuniones y no he podido. En la mañana, toda la mañana es ocupado. He ocupado, estaba ocupado hasta las 12, ¿no es verdad? No he podido dar con el paralelo A. No, con el paralelo D y lo he suspendido. Los del A se han enterado, sí, suspenderán. Los del B se han enterado, sí, doctor, dice que ayer ha suspendido. Y nosotros también, ¿no? Entonces, para que para todos sea igual, por eso he dado sábado con los cuatro paralelos. ¿No? Porque, lastimosamente, ustedes, cuando se trata de postergar rápido, se comunican. Ya, ya está bien. Vamos a ver el sábado. Y ahora que me digan, no, ¿sabe qué? Yo no sabía. No, no, yo no voy a aceptar eso. ¿Ya? Bien. ¿Algún reclamo, jóvenes? ¿Han tenido algún problema con el examen? Estamos aprendiendo a dar examen en esta modalidad, ¿no? Yo creo que, yo creo que todos nosotros estamos aprendiendo. Pero, yo creo que no había problema, ¿no? Bien. Doctor, una preguntita. Sí. Cada pregunta, ¿cuántos puntos valía? Son 12 preguntas. La primera pregunta vale dos puntos y lo demás tres puntos cada pregunta. Ya, gracias, doctor. Ok. Bien, jóvenes. ¿Algún reclamo más? Ahora, no sé cómo dar sus notas, ¿no? Porque si les aviso aquí, no está bien, ¿sí, no? No sé, a ver, voy a averiguar cómo puedo pasarles. ¿Ya? De todas maneras, está grabado su examen. Lo que también quiero, jóvenes, es que ustedes sean conscientes. Ya, por favor, sean conscientes, porque. Cuidado que me estén saliendo. No, yo quería revisar mi examen, todo eso. Si alguien quiere revisar su examen, no está bien que haga esto, pero va a tener que ir a la facultad. No quiero que vayan 100. ¿Ya? Y para que no vayan 100, voy a hacer así. Revisar o se les avisa en la facultad. Si está mal el alumno y está bien corregido, le voy a desbajar 5 puntos. Si el alumno tiene razón, yo lo voy a aumentar. Pero la máquina, yo no he calificado, jóvenes, la máquina he calificado. La computadora. Y yo he revisado. He revisado como 5 veces las respuestas antes de mandar. Toda la tarde trabajaban eso. Y no hay error, ¿no? Entonces, por favor, sean maduros y acepten la responsabilidad de sus actos. Hay un alumno que ha sacado 33. Quiere decir que se puede. Y hay otro alumno que ha sacado 2. También quiere decir que cuando uno se descuida, los resultados también vienen no favorables, ¿no? Ahora, no sé si el que ha sacado 33 habrá estudiado o habrá hecho un chanchullo perfecto. No sé, ¿no? Ya aquí ya no se puede controlar. Esto es conciencial. Si quieren formarse bien, estudiarán. Si no quieren formarse bien, harán trampa, qué sé yo, no sé. Eso ya es cada uno de ustedes. Pero les aclaro que este primer examen práctico tiene una revanche. Va a haber una segunda práctica. El examen final no va a ser así sencillo. Como han hecho trampa, entonces voy a hacer preguntas de interpretación. A preguntas que les hagas, a sonar un poquito. Cosa que van a tener que leer el libro un rato y no va a alcanzar tiempo. Bueno, así que por favor estudien. Ya, eso se los comunico así con mucho respeto. Ya. Bien, si no hay más reclamos, pasamos a estudiar el tema de hoy. Doctor. Adelante. Doctor, no sé si les sirva de ayuda, pero yo estoy pasando cursos de inglés y nos hacen los mismos, los mismos formularios y nos mandan por el correo las notas. Sí, pero mira, escúchame. Tengo 500 alumnos. A 500 alumnos voy a poner el trato porque yo, ¿no ve? Bueno, eso sí. No ve, es pesado. Pues si fueran 20 alumnos, ya puede pasar, no hay problema. Pero 500. Doctor, recuerdo que una vez, así por diferenciar, he escuchado de que supuestamente como está haciendo selección múltiple, estos exámenes se pueden autocalificar. Sí. Y si se pueden autocalificar, también creo que tienen ocultos. Yo también he participado una vez en una situación. Claro, no, se puede, yo lo he anulado. Sí, se puede autocalificar. Es decir, por ejemplo, a veces ustedes me entregan, ya ustedes mismos saben ya su nota. Sí. No, yo lo he desactivado eso. ¿No? ¿Por qué lo he desactivado? Porque por ahí, digamos, uno entregaba a los cinco minutos, por decir un ejemplo. Ya, ya sabía que había fallado, entonces, por ahí estaban dando entre dos o tres, el otro no iba a fallar y el otro tampoco, ya, ¿no? Bueno, por eso lo he desactivado. Han dado entre tres jóvenes. Por eso ustedes, no sé, realmente, ¿no? Yo no era el mejor alumno de mi curso. No, no era. Había mucho mejor. Yo tengo un amigo que está trabajando en el Medical Center de Nueva York. Y es que este tipo era bueno. Y yo trataba de igualarlo. Alguna vez lo he igualado, nunca le he ganado. Pero este tipo iba con un lápiz al examen. Sin nada, así con lápiz. Y siempre se salía primerito al examen. ¿No? Entonces, ¿y cómo así de médico? Puta, excelente. Excelente. Entonces, este joven se ha habituado así. Seguramente es de la escuela, no sé. Pero yo lo he conocido en la universidad. Y tal vez era espectacular. Creo que ha acabado un cuaderno de cien años en toda su carrera. Era bien ordenado. Venía, ponía, la paz, fecha tal, materia tal, tema tal, docente tal. Listo. Nada más no anotaba. Se daba su cuaderno, listo. Puro libro. ¿No? Y puta, en los examen cien fallaba, máximo dos o tres fallaba. No fallaba más. Entonces, todos íbamos detrás de él, ¿no? Un futuro brillante. Y, ¿cómo es, no? El chaval en Estados Unidos, Nueva York, en la crema, chaval. ¿Por qué? Porque se ha habituado a eso. Entonces, cuando... Ha sido mala suerte de ustedes, porque si hubiera habido casos presenciales, yo trato de que lleguen a eso. Por ejemplo, un buen alumno que he tenido ha sido, Leo Gómez, no sé si ha sido su auxiliar de ustedes. Leo Gómez, creo que era auxiliar de anatomía también. Era bueno. Y yo le he hablado, de hecho, mira, ¿quieres ser mejor? Sí. Entonces, tienes que estudiar más, hacías esto, hacías esto. Y ya está en la residencia médica. Tranquilo, dale al examen. Es uno de los... Creo que es el único médico en Bolivia que ha aprobado el primer examen de residencia médica. Porque han dado dos. Porque en el primero, todo el mundo se ha tirado. Él ha aprobado. Entonces, ese tipo de médicos, yo quiero que salgan. Ahora, para salir así, no hay que ser género. El Leo no era género. Ha salido así, ya tengo una provincia. Eras responsable. Y medicina es ser responsable. Cuando yo digo responsable, digo que hay que leer toda la vida. Y el Leo le es. Muy, muy buen alumno. Excelente alumno. Han estado aprobando, Fernando. Ya. Entonces, al que tiene 33, ahora yo le voy a poner 33. No hago ningún lío. Pero estoy viendo la manera de cómo les voy a tomar. Ya. Por ejemplo, ese que tiene 33, me parece excelente. En la segunda... En el segundo parcial de las prácticas, voy a tomar a las mejores notas, así, orada. Les voy a ver. Para ver cómo están. Motívense, jóvenes. Pueden. Depende de ustedes. Crean en ustedes. Ustedes no creen en ustedes. Doc, hay algo que a mí me está causando mucha intriga. A ver. Doctor, usted ha dicho que en la pregunta uno no era antidotismo. No me podría decir por qué. Porque yo cuando he leído, doctor, recuerdo que el antidotismo se dividía en químico y farmacológico. O sea, hablamos del antidotismo en general. Y el cuando, como era el antidotismo en general, el antidotismo en farmacológico, que lo he tenido que volver a deducir en el libro. No era eso. Decía, por ejemplo, que se refiere a los casos de antragónismo competitivo y también a los nuevos competitivos. Cuando ha dicho eso, yo he entendido de que era esta, pero después quisiera saber por qué no es. Ya, espera un cachito. Te voy a poner la pregunta. Gracias. No es la pregunta uno. Es la última, creo. Bueno, en mi caso creo que ha salido la uno, doctor. Sí, sí. Es que... Lo debe de seguro alterar. Lo debe de seguro, ¿cómo se llama? De partir a partir, ¿no? La computadora le cambia, incluso el orden... Lo mezcla. Lo mezcla. Sí. Incluso el orden de las respuestas lo mezcla. Sí, debe ser. Ahí está. Ahí está. Aquí está. ¿Cuál es el antagonismo por competiciones? Sí. El antagonismo fisiológico no es. Porque el antagonismo fisiológico usa dos receptores, ¿no? Lo que se antagoniza son sus efectos. Sí. Antagonismo por neutralización, tampoco. Porque dos sustancias químicas se neutralizan. Sí, obviamente. Ahora, el antidotismo es neutralizar una sustancia química. Eso sí. Por ejemplo. Por ejemplo, te doy ácido, ¿cómo no neutralizo? Te doy álcalo. Álcalo, sí, sí. Sí, listo. Ahora, ¿cuál quieres que te explique ahí? El antidotismo químico es lo mismo. El farmacológico. El antidotismo farmacológico. Sí. Pero aquí bien clarito dice antagonismo por competiciones. ¿Sabes cuál era la respuesta aquí? Tenía que poner yo antagonismo farmacológico. Porque ahí compiten por un receptor. ¿Entiendes? Pero en el libro decía antidotismo farmacológico. Sí, sí, dice en el libro antidotismo, claro que dice en el libro antidotismo farmacológico. Eso me ha hecho dudar, que si hubiera dicho antagonismo, digo, antagonismo farmacológico, obviamente eso no estaba, entonces no lo hubiera puesto el antidotismo. Pero el antagonismo farmacológico es competitivo y no competitivo. Sí, a los dos. A los dos, ¿no es? Por eso dice antagonismo por competición, no es dices. Pero me dice solo por competición. No, 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 dice por competición, dice. Vos tuvieras razón si en el antidotismo yo hubiera puesto competitivo y no competitivo. A ver si era claro, ya, 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 bien. Bien. No, yo, saben, jóvenes, ustedes tienen todo el derecho a reclamar. Si yo estoy equivocado, listo, les hacemos tu problema. Bueno, vuelvo a decirles, yo he leído toda la tarde de nuevo para ver si estaba fallando, hasta, hasta las palabras, si estaban mal escritas, todo. Esta computadora que yo tengo es Apple de Estados Unidos, siempre me lo han traído. Entonces tiene todo en inglés. Entonces, algunas palabras, cuando escribo, sale bien. Cuando paso a la computadora y lo grabo, automáticamente lo pone como en inglés. ¿Lo autocorrije? Sí, lo autocorrije, pero en inglés. Entonces, a veces me lo escribo mal. Todo eso he ido, digamos, depurando en la tarde. Y, lastimosamente, lastimosamente, yo no quisiera evaluarles. Simplemente quisiera enseñarles. Yo, cuando he hecho la residencia, los exámenes eran así. Estábamos en un examen con paciente y un examen escrito. Al examen escrito, había que entrar a la oficina de enseñanza y aprendizaje que tenía un auditorio de unos 20 sillitas. No, no tenía más. Entrabas, te alzabas el examen y te ibas a dar en una sillita de dedos. Entonces, nadie te consolaba. Podía sacar tu calculadora, podía sacar tus chances, todo. Nadie te consolaba. Y decían siempre, este examen no es para calificarlos, aunque vamos a poner calificación. Este examen es para que ustedes se den cuenta si saben o no saben. Y el que se perjudique es ustedes. Entonces, nadie copiaba. Nadie. Entonces, esa es una forma de autoeducarse. Acostúmbrense a eso. Si me siguen, siempre uso esa palabra yo. Si me siguen, van a ser buenos. Una cosa es estudiar. Y otra cosa muy distinta es aprobar. ¿Ya? Entonces, ustedes verán. Bien, jóvenes, no hay más reclamos, entonces pasamos clase. ¿Ya? A ver, un ratito. Voy a ver dónde. Voy a... Voz buses... Proyecto, ya no hay más reclamos. Docto. Bien, la recomendación de siempre, jóvenes, por favor, van a sus micrófonos controlar, por favor. Gracias, por favor. ¿Por qué los medicamentos o los fármacos, el depósito es bastante estable en el territorio de la azucutánea? Esa es la primera pregunta. Muchas gracias. Ok. Bien, hemos quedado en bloqueantes cálcicos, ¿no? Sí, doctor. Aquí, aquí hemos quedado. En absorción ya estamos, doctor. Ok, muy bien. Ya vamos a pasar a todos los parámetros de acción. Vamos a hablar ahora de sus parámetros fármacos cinéticos. Ya. Estos fármacos se van a absorber. Hay parámetros de acción venoso, pero la mayoría se da por vía oral. Ya tiene buena absorción. Buena absorción, pero tiene metabolismo hepático de primer paso, ¿no? Eso tiene una limitación, pero pese a eso, pese a eso, tiene buen efecto. En una hora ya obtienen concentraciones en sangre. Incluso se puede mantener hasta unos 10 días, dice, ¿no? Se distribuyen órdenes de gran percusión, ¿no? Hígado, ziñón, pulmón, corazón. Dentro de estos, por ejemplo, los que se absorben en forma lenta son la amnodipina, la isradipina y la felodipina o felodipino, ¿no? Una vez que se absorben, se unen a las proteínas, como todos los fármacos. Entre 70 y 98 por ciento y su vida media varía. Desde 1.3 de hora hasta 64 horas, ¿no? Algunos parámetros, el diltiazen, por ejemplo, cuando se metaboliza forma un metabolito activo, que es el desacetil-diltiazen, ¿no? Que tiene más o menos el 50 por ciento de la acción del fármaco original. El verapamilo también se metaboliza, ¿ya? Norverapamilo por N de metilación. Subida media, 10 horas. La clevedipina, es uno nuevo, no está en su clasificación que les he dado. Es lo que antes de calcio tipo L, que solo es de uso intravenoso. Entonces, de una o dos aplicaciones máximo, ¿ya? Subida media por intravenoso es cortito, dos minutos, y sirve para controlar la presión perioperatoria. O hipertensión grave perioperatoria. Y tiene en un cuadro sus parámetros fármacos cinéticos, ¿ya? De este que me interesa que aprendan bien es el primero, el niferipino o niferipina. Esta droga, jóvenes, es para bajar la presión más que antianginoso. Pero baja también, es también su desanangina porque baja la poscarga, ¿ya? Fíjense a ver, llega a una biodisponidad de 50% pese al metabolismo hepático del primer paso. Fíjense a ver, su volumen de distribución es bajito, menos de un litro. Y su vida media es 1.8 de hora, ¿ya? Se elimina por vía llenar, más o menos 7 ml por minuto por kilo se elimina. Y se puede dar cada 8 o 12 horas, ¿ya? Este aprendo para presiones. El verapamilo, más que antianginoso, se usa como antiacítmico. En azitmes cariagas vamos a volver a hablar, ¿ya? El diltiazen también se usa más como antianginoso. El amlodipino se usa más como antipertensivo. Fíjense a ver, es el que mayor biodisponidad tiene, ¿ya? Y su vida media es más larga, 39 horas. Y se puede dar uno cada día. El nicardipino, que protege el corazón, tiene una biodisponidad bajísima, 18%. Y una vida media cortita, 1.3 de hora, ¿no? Esto sirve para el ángulo exclusivamente, ¿ya? Bien. Vamos a sus parámetros tóxicos. Su principal parámetro tóxico, o el principal efecto adverso que produce, es la demasiada vasodilatación, ya también. Te vas al otro lado. Y va a producir el síndrome de bajo débito sistólico. Bien. Entonces, este bajo débito sistólico va a producir, pues, hipofunción en todos los órganos, ¿no? Por ejemplo, intestino, estreñimiento, en pulmón, sedema, mayor presión hidrostática en extremidades, en el cerebro, por ejemplo, confusión mental, relajes fíntes, ¿no? Es toda una serie de efectos adversos por la excesiva vasodilatación. El nemodipino, o la nemodipina, predispone a los calambres musculares, sobre todo con dosis altas. Peor si es paciente adulto mayor, ¿no? ¿Cuándo está contraindicado? Insuficiencia cardíaca de fractalia. No se usa con beta bloqueantes, ¿ya? O en la disfunción ventricular, no se usa. No se usa en presión baja. Si la sistólica está menor de 90, no se usa, ¿ya? Y no hay que usar intoxicación por cardiotónicos digitálicos. ¿Para qué sirve antianginoso? Angina variante, o de Prince Metal. Esta angina es por una vasoconstricción espástica, ya en la coronaria. Esta vasoconstricción se produce donde no hay arterios clorosicos. Angor de esfuerzo, también está indicado. Angor inestable. Es también como antiasítmico cardíaco, sobre todo para todas las asidmias supraventriculares, ¿no? Taqueasidmias supraventriculares. Excepto la taqueasidmias supraventriculares del síndrome de Ward-Parkinson-Wife. También está indicado para el vasoespasmo posterior a la hemosagia subarachnoidea, ¿no? La epidural o subdural, el mismo dipino, puede ser el más liposoluble. La flunaricina, la sinaricina, por ejemplo, ¿no? En el fenómeno de Zainó, la enfermedad de Zainó, ¿no? Cualquiera. Limodipino, amlodipino, iltiazé. En la hipertensión, son drogas de primera línea, especialmente en los adultos mayores. ¿Ya? Ahí tienen su presentación. Aprendan bien esto, porque esto sí van a usar. Hay una presentación de niferipino, se llaman niferipino oros, que es Zetart, ¿no? De una sola tableta a día, es de 30 miligramos. Amlodipino viene en tablets de 10 miligramos, janurado, ¿no? Que se puede quebrar entonces, ¿no? Y la 2 va de 5 a 10, una sola toma a día. El Verapamil o 40-80, no hay de 120 en Bolivia. ¿Ya? De acuerdo a la dosis decidida, se puede dar en tres esquemas. Hay otro Verapamil, que eran pollas, ¿no? Ahí está el iltiazé, en de 60 miligramos. Y ustedes van a tener aquí el tratamiento recomendado para la angina en enfermos que tienen otros diagnósticos más, aparte de ángor. ¿Ya? Por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión sistémica y tiene ángor, antagonista beta o bloqueante cálcico. Si tiene migraña y tiene ángor, antagonista beta o bloqueante cálcico. Si tiene asma y tiene ángor, Verapamil o iltiazé. Pero algo que no debes usar es bloqueante beta. En el síndrome de Zaino puedes usar un bloqueante de los canales de calcio. Pero no debes usar un antagonista beta. En el hipertiroidismo, bloqueante beta o antagonista beta. ¿Ya? En la diabetes mellitus insulina dependiente y tiene ángor, antagonista beta o bloqueante beta. Bloqueante cálcico, reacción prolongada. Amlodipino, viradipino. En la diabetes mellitus no insulina dependiente, bloqueante beta. Bloqueante cálcico. En la depresión que tiene ángor, antagonista de calcio, especialmente los Zeta y también algo que no hay que usar es un bloqueante beta. En azitmias tiene ángor bloqueante cálcico, dihidropiridínico. Pero no hay que usar bloqueante beta ni dihidriacenco. En la taicardia sinusal que no es causada por la insuficiencia que hay de acá, bloqueante beta. En bloqueo auriculo ventricular, bloqueante cálcico, dihidropiridínico. Pero no hay que usar bloqueante beta ni dihidriacen ni verapamil. En la fibrilación auricular con ZAPI con digitálicos, verapamil. En la disfunción del ventículo izquierdo con fracción de eyección mayor de 40, bloqueante beta. En la moderada, amlodipino y en la confacción de eyección mínima, nitratos. En valvulopatías que tienen ángor, ¿Qué droga podemos usar? En la estenosis aórtica puede usar bloqueante beta. En la insuficiencia aórtica, un dihidropiridínico bloqueante cálcico de acción prolongada. En la regurgitación miresal, dihidropiridínico. En la estenosis miresal, bloqueante beta. En la miocardipatía hipertrófica, bloqueante beta o bloqueante cálcico. Pero no dihidropiridínico, ¿no? Puede ser dihidropamil, Bepiridín, Diltia C. Bien, ya saben, ¿no? Todo lo referente a ángor. Ahora vamos a ver antagonistas de los receptores beta adrenérgicos. ¿Ya? Y bien clarito dice, estas drogas son para la angina de pecho, para ángor, pectoris. Pero no son vasodilatadores coronales, es decir, no ofertan mayor oxígeno, sino que le hacen disminuir la demanda de oxígeno al corazón. ¿Y cómo le hacen de disminuir eso? Es crononegativo, especialmente cuando está en esfuerzo, ya, prolonga el tiempo de duración de la diástole, eso mejora la percusión coronaria, ¿no? El corazón come sangre en la diástole, reduce la presión arterial, especialmente la estólica, y tiene un efecto inotrópico negativo, disminuye el gastro cardíaco hasta un 20%, produce otro efecto que es redistribución del flujo coronario de la zona subepicárica hacia la subendocárdica, favorciendo el aporte de oxígeno a las zonas peor perfundidas. Ese es su mecanismo de acción de los bloqueadores beta. ¿Para qué decir? Cualquier bloqueador beta tiene la misma potencia en su uso, ¿ya? Entonces, la elección del fármaco va a depender de otras enfermedades concomitantes. Cualquier bloqueante beta como antianginoso tiene la misma acción, la misma potencia, pero su uso depende de otras enfermedades concomitantes que tenga el paciente, ¿ya? ¿Para qué está indicado? Angor de pecho, excepto para la angina vasoespástica pura o angina de Prince Metals o la angina variante, el infarto seduciendo la incidencia de infartos letales y no letales. Cualquier es lo mismo. En las contraindicaciones, angina vasoespástica pura, no hay que dar en eso, en el asma bronquial, no hay que dar beta bloqueante sin el asma bloqueado porque más asma le va a dar, en la insuficiencia cardíaca, ¿ya? En la diabetes meditus y el embarazo. embarazo, no hay que dar en el embarazo. Su presentación es tablet satenol de 50, de 100, carverilol con dobles anudas y como cruz. Los americanos dicen, me he copiado estos americanos, dicen que aparte de este tratamiento, los pacientes con arteriopatía coronaria deben recibir aspirina, bloqueante beta y bajar el colesterol. Eso es lo que indica, ¿ya? Entonces, me he copiado, tienes razón. Entonces, ustedes, cuando tengan un paciente que tiene ángor, hay que controlarle el peso, hay que hacerle bajar el peso, ¿ya? Porque el ángor es el primer paso que te va a llevar a un infarto, ¿ya? Vamos a ver ahora nuevos fármacos antiángilos, nuevos. Estos fármacos actúan sobre los cambios metabólicos que produce el ángor, ¿ya? Tenemos la zanalacina que es un antiángiloso nuevo, ¿ya? Tiene una mecanización diferente, no es como los clásicos, ¿no? Que te aumenten la oferta o te disminuyen la demanda. Lo que va a hacer este fármaco es bloquear la corriente de sodio de inactivación lenta, que es la que se encuentra aumentada en el corazón esquema. Repito, ¿ya? Bloquear la corriente de sodio de inactivación lenta. ¿Y por qué bloquea? Para disminuir la sobrecarga de calcio, para reducir el trabajo del intercambiador sobre calcio. Y así va a mejorar el estrés de la pared ventricular. Bien, ¿alguna pregunta? Al disminuir este estrés de la pared ventricular mejora la distensibilidad y la relajación ventricular, por lo que disminuye la demanda de oxígeno por el miocardio. Ese es un mecanismo de acción de la zanalacina, bloquear las corrientes de sodio de inactivación lenta. En un corazón isquémico siempre está aumentado. Tabletas de zanalacina de 500 y de un gramo la dosis de 500 a un gramo biolab cada dos horas. Otro que se utiliza es la trimetacidina, la trimetacidina va a inhibir la oxidación mitocondrial de los ácidos ras de cadena libre. ¿Ya? Oxidación va a inhibir o va a bloquear la oxidación mitocondrial de los ácidos ras de cadena libre. Bloqueando incluso, dicen, a una enzima, ¿no? La 3-keto-acil-coa-tiolaz. Entonces, ahí va a producir un aumento del metabolismo aeróbico de oxidarse de carbón, especialmente la glucosa. ¿Ya? No tiene feos hemodinámicos, no baja la presión, la precada, no la poscarga, no afecta el retorno venoso. Esto se usa por violado, con fluidez se quita en 5 miligramos, dosis en 5 miligramos uno cada dos horas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, como no hay preguntas, pasamos al otro. El IVABRADINE, cuyo mecanismo de acción es bloqueante de las corrientes marcapasos del nódulo sinusal, conocidas como corrientes IF. Va a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo y en ejercicio. Por su acción bradicardizante, la IVABRADINE, disminuye la demanda miocardica de oxígeno al aumentar y aumenta o el aporte de oxígeno aumentando el tiempo de percusión diastólica. Bien, tabla de 5 y de 7.5, 2 de 7.5 cada 12 horas. Bien, alguna pregunta hasta ahí. Entonces, como los americanos dicen, cualquier paciente con ángora hay que enfocarlo también, su tratamiento y polipenía. Entonces, vamos a empezar aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? jueves daríamos un repaso. El jueves damos un repaso y vamos a pasar a clase más. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctor, sobre la práctica, ¿hasta dónde vamos a dar doctores de jueves? Bien, 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 que me has dicho. Vamos a ponerse de acuerdo ahorita. Oh, ya. Ahorita se va a poner de acuerdo. Voy a anotar, esperamos aquí. Ustedes hay que anotar siempre porque ustedes no sabían. A ver, un segundo. Ya. Tercera práctica sería, ¿no? Tercera práctica. Miércoles 15. Jueves, doctor, jueves. No, no es miércoles. Jueves, 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 16 de julio. Ya. Temas. Es. Sistema de diosensal, no generalidades, alcohol, anestésicos generales, hipnotics, más que sea. Listo. Ya. Y la próxima práctica va a ser, la próxima semana va a ser psicofármacos, antidepresivos y hipnoanalgésicos. ¿Vale? Y así van a estar listos para el examen, porque el objetivo de estas prácticas es hacerles repasar para el examen. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, el 20 nos dijo el examen. Sí. El lunes ya es 20. Está bien, Daniel, 20. Ah, sí, ¿no? Sí, o sea, faltaría dos prácticas. No, pues, ya daríamos una. Una hora y una. O sea, vamos a dar parcial antes de acabar las prácticas. Sí. A ver, explícame. Ustedes ya han dado conmigo una práctica en la facultad. Esta que han dado es la segunda. La que viene la otra semana después del examen es la tercera. Sí. Con esto, usted sacaría promedio para este primer parcial. ¿Ya? Así que tienen que estudiar. Igual, ¿no? Por ejemplo, si van a estudiar palparcial, ya les va a servir para la práctica. Pero lo que han estudiado esta práctica, le está sirviendo palparcial, y la otra que viene palparcial. O quieren aumentar más temas, la otra, para que estudien más palparcial. Alcohol, anestesia general, y serían antipsicóticos más. Y estuvieran tal vez ya leyendo palparcial. Depende de ustedes. Ah, hablando del parcial. Es el lunes 20 el parcial. ¿No ven? Sí, doctor. Ya, yo les voy a decirlo ahora. No va a ser en su clase teórica. Ya, entonces, a ver, está el presidente, ¿no? Ahí. Roberto, estás por ahí, ¿no? Sí. Roberto, es Montero, es su presidente, ¿no ven? Sí, doctor. ¿Dónde está, Roberto? Este Roberto se conecta, y creo que se va a pasear. Bien, el lunes, ¿qué clase tiene en la tarde? Técnica quirúrgica, pasamos. A las 5, ¿no? Sí. Ya, después de eso. Nada más, doctor. Ya, listo. Doctor, sí, estamos estando en cuarto, tenemos hematología a las 3, el lunes. Ya, no es problema, no es problema. Paso nomás, no es problema. Entonces, yo les voy a decir el horario, ¿ya? Por ahí les digo, en la clase, ya, den el examen, o por ahí les digo otro horario. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque han hecho trampa, se han reunido entre 2 y 3, o entre 4, para dar la práctica. Y, como no saben a qué hora va a ser, no van a poder reunirse. Esa nomás es la molestia que les voy a hacer. ¿Ya? Bien, jóvenes. Si no hay más preguntas. Doctor, para el parcial, ¿cuántas preguntas van a ser? 25. Está bien, doctor, gracias. Ok. ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo va a durar? No, está saliendo el secortado. Parcial, ¿cuánto tiempo va a durar? 25 minutos. Bien. Bien, jóvenes. Sí. La práctica que vi, entonces, va a ser hasta hipnóticos, será antes, ¿no, doctor? Sí. O quieren aumentar, antipsicóticos más. No es por molestar, sino... No, doctor. Ya, 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 no voy a aumentar. Está bien, doctor. Ya. Entonces, quedaremos bien clarito. Sistema de diosensal, alcohol, anestésicos generales, hipnóticos y sedantes. Muy bien. Listo, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Hasta luego, doctor. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.